Tras las largas filas de vehículos que hacían en una gasolinera móvil ubicada en el municipio de Irapuato, la organización de esta despachadora no cumplía con el decálogo emitido el pasado miércoles por el gobernador Diego Sinue para evitar el desorden de los compradores de hidrocarburos. El disturbio comenzó cuando un trabajador dijo que no se les vendería más de 200 pesos en bidones, lo que provocó enojo entre la gente, mientras que el despachador afirmó que solo cumplía con las órdenes del dueño de la gasolinera. El combustible distribuido en la gasolinera no era suficiente para toda la gente, por lo que lo emitido por el gobernador era solo para que la gente lo usara en casos de emergencia y no entraran tampoco en compras de pánico, así que se les asignó 500 pesos por vehículo y 200 pesos por persona, pero venderles de más solo retrasaría la fila, impidiendo la correcta circulación por la principal vía de comunicación federal. Ante esto, en algunas partes del municipio de la ciudad de Las Fresas tomaron otras medidas como un registro informal para que la gente pudiera hacer sus actividades cotidianas. Con imágenes de Javier Soto para el Sistema de Noticias de TV Libertad, informó Natali Torres.